En un desafío AAA contra TNA, contra la Legión Extranjera, a una caída. Acabamos de escuchar las declaraciones del Mesías, un hombre que no se anda por las ramas, que él acepta todos los retos como siempre, una guerra especial del ejército, AAA contra TNA, la invasión. Bueno, pues lo dices perfectamente, mi querido Tato Zúñiga, dices tú nada más, esa es una lucha de ensueño, imagínate nada más, dos cuerpos bien trabajados, dos cuerpos que nacieron para ganar, para destruir las declaraciones de Sting, bueno, pues llaman poderosamente la atención, ¿por qué? Porque él está al margen, él dice que no quiere saber nada de Conan, que no quiere nada de Jeff Jarrett, pero la verdad a mí no me da buena espina. Sí, hay que tener cuidado, se va a desatar una guerra frontal, hay mucho por ver en Héroes Inmortales, número 5, ahí está Magnus en problemas, bien, el relevo de Abyss, estos dos integrantes de la TNA, participan de forma muy especial en la función de Héroes Inmortales 5, Magnus elegido por Dorian Roldán en la Copa Antonio Peña, y Abyss va por el campeonato en parejas, en una batalla que va a ser sensacional, este es el público que disfruta a través de Televisa Deportes, Mesías contra Abyss el monstruo, el rey del Monster Ball, Abyss, 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 como que le aguanta por momentos el ritmo al Mesías, lo lleva a las alturas, lo va a depositar, pero ve nada más, aquí está la zapiencia del Mesías, ¡como trabaja Mesías! ¡Ah, perfecto! El domingo 9, 9, 9, 9, domingo 9, 9, 9 de octubre, ahora, vamos, 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 vamos a ver esta quebradora que le aplica Electroshock, ¡vámonos! Lo están maltratando al campeón más joven de la TNA, mira nada más, y tiene que abandonar el cuadrilátero, es inteligente, sabe que no tenía mucho futuro de quedarse ahí, ahora Chesma que viene con bríos renovados, a enfrentarse a Electro, por enésima ocasión, Electro quiere que el público lo apoye, y este público que es bien participativo, el de Puebla, de Los Ángeles, rápido lo hace, esta catapulta bien aplicada, como mandan los cánones, bien hecha, y ahora vuelve a dar en el blanco, el asesino de la luz roja, que tiene que abandonar el cuadrilátero por necesidad, llega Electro, esta salida espectacular, segunda, tercera cuerda, entró perfectamente, y ahí queda Chesma, dice Tirantes que esto tiene que continuar, Tato Zúñez. En efecto, ahí en esta guerra, esta es la firma de Electroshock, hasta el hijo del Tirantes le aplaude la actuación, aunque este es amenazado, porque todos sabemos que los intereses, intereses, las motivaciones del hijo del Tirantes, están con la TNA, con Conan, con la sociedad, él es parte también de la legión extranjera, regresa ya Extreme Tiger, para enfrentar a Dark Chesman, de Los Maníacos, de Manuel. Miran, ahora Chesman, Chesman va a la esquina, platica con sus compañeros, piden tiempo, no, señores, no se puede pedir tiempo, en la lucha libre triple A, no hay tiempo, esto tiene que continuar, ahora aparece Extreme Tiger, que lo vamos a ver en Héroes Inmortales, lo recordamos como si fuera ayer en Aguascalientes, en la función magna, tú lo recuerdas perfecto, mi querido Tato Zúñiga. Sí, en otro de nuestros pagos por evento, con muchísimo éxito, giro, 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 y así simplemente, aplicando un Headlock en Fly, estrellando a Chesman, lo deja fuera de combate, ahora contra las cuerdas, más velocidad, patada, ese pistón, este es Extreme Tiger, este es el campeón de parejas, este es el hombre que con Jack Evans, va a enfrentar, a dos súper peligrosos oponentes, Abis, y, ajá, efectivamente, y Chesman, sí señor, en una batalla que va a ser sin igual, Andrés Maroñas, lucha de sillas, mesas y escaleras, pero al estilo de triple A, esto que quede muy caro, es muy parecida al Monster Boy, no, no, es muy parecida, no, esta es otra cosa, lo de México, es fuera de serie, esta es lucha de sillas, de mesas y escaleras, al estilo triple A, que quede claro, esta podría ser, una pequeña parte, un pequeño adelanto, de lo que vemos, una probadita, el domingo 9 de octubre, allá en Monterrey, en esa batalla de sillas, mesas y escaleras, campeonato de parejas, enfrentando a Extreme Tiger, al Monstruo Abis, Raid del Monster Ball, así lo maltrata, de un hachazo, lo baja, de un golpe, lo detiene, y de un soplido, lo asusta, pero solamente, ¿saben qué? En espacios, donde están cerquitas, mira nada más, ahí sí llega, y dan el blanco, lo baja, ¿por qué? Por la fortaleza, por el tamaño, por todo, pero si le dan espacio, a Extreme Tiger, la situación va a ser, completamente diferente, en ese espacio, no, no le veo mucho, a Extreme Tiger, él tendrá que huir, él tendrá que, manejar las piernas, como lo sabe hacer, no le permiten, el relevo a Electroshock, siguen masacrando, a Extreme Tiger, sí, mira, ahora es Chesman, ahora es Chesman, ya se fueron a la cargada, saben que ya ha diezmado, a Extreme Tiger, la situación, será más fácil, mira nada más, Chesman pone todo, todo su conocimiento, y todo su coraje, las ganas, ve nada más, la forma de bajar, pero para sacar la rendición, a este jovencito, se necesita, se necesita más que esto, esto, no es suficiente, ya se enojó al Mesías, pero no lo deja entrar el Tirantes, que barbaridad con el Tirantes, mira Jesús, ya quiso Electroshock, le embalonea hacer justamente el relevo, y no le permitieron, lo quiso hacer también Mesías, y no le permitieron, el reclamo es justo, pero no prospera, porque debe ser, por encima de la tercera, dándole la mano derecha al compañero, ahí viene Magnus, lo descubrieron, para la lucha libre, en un programa, en un reality, de allá, de la Gran Bretaña, él era modelo, que además, pues, se destacaba como modelo, en fin, es un gran atleta, señoras y señores, estamos de regreso, de inmediato, hay más de la lucha libre, triple A, sin límite, bueno, pues continuamos con ustedes, desde Puebla de Los Ángeles, llevándoles la emoción, de la lucha libre, triple A, y no olviden ustedes, que están invitados, a todo el público, en general, a la parroquia, de Gabriel Mancera, 415, en la colonia del Valle, donde celebraremos, una misa, a propósito, del quinto aniversario, electuoso del licenciado, Antonio Peña, los esperamos a todos, ya saben que siempre, estamos reunidos, la familia triple A, en esta ocasión tan especial, efectivamente, y toda la familia, de la lucha libre, que siempre, año con año, acuden, acuden a esta máxima celebridad, porque el licenciado Peña, está con nosotros, la verdad, de las cosas, que el Mesías, tendrá que estar, preparado, en cuerpo y alma, él tendrá que estar, nada más, metido, metido, en la lucha libre, y esperar, cualquier cosa, mira, nada más, aquí, Street Tiger, quiere ir por sus compañeros, lo llevan al centro del cuadrilátero, dice que no, pero ya, por piedad, tirantes, por piedad, ya déjalos participar, esto, esto es una lucha pareja, ya muy enojado Electro, también Mesías, qué barbaridad, qué barbaridad, mira, quiere zafarse la marca, finalmente conecta, conecta, Street Tiger, lo que estaba esperando, que le dieran esa oportunidad, para conectar esa patada, nuevamente, Street Tiger, que es el relevo, ahora sí, como mandan los carones, aparece Mesías, 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 y ahora la situación es completamente diferente, porque ya, ya tienen los Bartolos, estos luchadores técnicos, el relevo, ahora para Electro, ahora sí, hicieron el relevo correcto, ahora sí funciona, y la reacción de los técnicos de Maroni, ha sido sensacional, patada en reversa perfectamente de Electroshock, Chessman sometido, se van sobre el hijo del tirante, es que nada tiene que ver en esta situación, la emoción los controla, o ellos, mejor dicho, no las controlan, sus emociones, viene el derribo de Mesías, que se va a enfrentar a Chessman, que se va a enfrentar a Magnus, que se va a enfrentar a Beez, ahí están ya los tres técnicos, sobre la plataforma, la proyección, tijeras voladoras, perfectas, muy bien, Extreme Tiger sobre Chessman, que tijeras, que tijeras, que forma de improvisar de Extreme Tiger, eso es cierto, ayudado por sus compañeros, pero mira nada más, la forma de desdoblar, ya al caer, para improvisar, pero hacerlo magistralmente, aquí estamos viendo a Abyss, Abyss aquí se perfila, para llevarse la batalla, en efecto, aquí estamos, listos, dispuestos, para la gran batalla, como la triple A, se va de largo, de Monster Abyss, toma más impulso, y entonces, simplemente estrella, contra la lona, Abyss, el campeón crucero, de la TNA, el campeón, del Monster Ball, Extreme Tiger, tiene más acción, pongan un objetivo, él va a disparar, se va a lanzar, ahí está, se lleva, a la Chessman, cuenta uno, dos, solo dos, en ese momento, no le alcanzó, a Extreme Tiger, pero lo buscó, buscó eso, yo creo, que es lo que le vale, a Extreme Tiger, y otra vez, malas alturas, para desplomar, a Chessman, ya lo tiene modo, él quiere la tercera cuerda, pero se aviva a Chessman, se aviva a Chessman, y no lo deja, no lo deja crecer, gran movimiento, de Chessman, hay que decir, ahora, qué es lo que va a hacer, con él, mira nada más, la forma de azotarlo, en el esquinero, y cómo cae, Extreme Tiger, pero ya, mira nada más, quién viene, a que tackle, cómo lo recibe, cómo lo recibe, y saben qué, esto, esto, ya no tiene que crecer, gran movimiento, por eso eres grande, mi querido Mesías, es Mesías, ahora atrapado por Magnus, lo están castigando, Magnus, se sabe, la capacidad enorme, que tiene ya el Mesías, no le quedó mucho gas, en frente a Electroshock, una patada a la mandíbula, que lo sorprende, Aviz está ahí, Aviz está ahí, y ahora sí, fuerza contra fuerza, de poder a poder, México contra GNA, México contra Estados Unidos, bueno pues hay que decir, de la calidad de Magnus, es un luchador fuera de serie, que ha tenido espacio, que se ha mostrado, y aquí Aviz contra Electro, ve nada más, este sensacional, mano a mano, vendrá el punto final, no lo sabemos, hay que esperar, esta lucha, ya se hizo longeva, ya se hizo grande, pero llena, llena de emociones, bien, bien manejada, bien realizada, Aviz ya está fuera, del cuadrilátero, se perfila Electro, seguramente, qué es lo que va a hacer, no lo sabemos, el público quiere, que vaya por él, esto le da, estamos viendo al Mesías, al fondo, cómo se recupera, mi querido Tato, Tato, la recuperación de Aviz, vamos a ver, si es rápida, si es funcional, si le alcanza, estrella en Electro Shock, ahora, también sorprenden a Mesías, con un super movimiento, de Magnus, 24 años de edad, el campeón más joven, de TNA, de British Gladiators, ahí descubrieron, a esta super estrella, ahora, de la lucha mundial, con Tato, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, no le alcanza a Magnus, y no lo puede, tiene, no pudo, no pudo, en esta ocasión, Magnus, vea que físico, tan trabajado, aquí, no hay ni un ápice de grasa, de estos luchadores, a México, bienvenidos, recordamos a Conlon, cuando aparece, por primera vez, en la lucha, en México, un físico, también bien trabajado, y que carrera, tan brillante de Conlon, lástima, de su comportamiento, hombre, bueno, a todo le encuentras, pero es el gran comandante, de la lucha, el coordinador, el espectáculo, más grande del mundo, que es la lucha libre, triple A, sin límite, la empresa número 1, recuerden ustedes, nos vemos para, Héroes Inmortales 5, con todas las modalidades, creadas de la casa, ahí está, Backpacker, como, como lo clava, lo clava, sabes que no hay mañana, no hay mañana, él va a buscar todavía la tercera cuerda, sabe que lo tiene, sabe que lo tiene, Mesías, 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 es de la tercera, esto, esto, mira, no lo puede querer tirar antes, vámonos, cálale, cálale, Mesías, se acaba, se acaba la lucha en pueblo, y es la locura, que forma, que forma de hacer el trabajo del Mesías, impio, él sentía que tenía la victoria, que tenía que ir por él, y así, así se va el abordaje, sus compañeros Electro, y Stream Tiger los felicitan, que actuación del Mesías, que se declara listo en este momento, para Héroes Inmortales, número 5, que capacidad, esto es lo que veremos en la arena Monterrey, con esta clase, ve nada más, esta es una dedicación, para Sting, que esté con cuidado, porque lo que va a enfrentar, no es un plan, es un monstruo, así es, en la lucha del sueño, para Héroes Inmortales 5, llegó la milicia, Superfly, y ahí está, Alan Stontito Santana, se van sobre los técnicos, Mesías, el Speed Tiger, y Electro Shock, a base de Chain Shot, este es un envío, y un recordatorio, del gran comandante Conan, aparecen los Psycho Circus, ni tardos, ni perezosos, ahí viene también, el Doctor Wagner, para ayudar, para ayudar a la causa, ha terminado la lucha, en una clara demostración, de Mesías, y de compañía, ve nada más, ve nada más, como los Psycho Circus, rápido, para defender la causa, el ejército, triple A, más fuerza que nunca, para enfrentar, en Héroes Inmortales, número 5, Tato, sí, y van a enfrentar, a los perros del mal, en tomo de la muerte, pero exponiendo, máscaras contra cabelleras, deja fuera de combate, a la milicia, ya vimos un choque slam, para Psycho, un choque slam, ahora para Monster, ahí está, el mismísimo monstruo, del abismo, abismo, y ahora, la respuesta de Wagner, bien, 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 efectivamente, así como lo dices, bien, 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 este Doctor Wagner, que también está presente, para Héroes Inmortales, para enfrentar al hijo del perro, Aguayo, cuantas y cuantas rivalidades, de verdad, que con eso, estamos llegando, ya al colofón, de lo que es, el año luchístico, pero sensacional, para Triple A, mi querido, Tato Zúñiga, y yo, me veo, esto es sensacional, un monstruo, contra otro monstruo, el choque slam, para el rey del choque slam, ahí está, ahí está, Murder, señoras y señores, a nombre de Chava Hernández, Andrés Maroñas, Jesús Zúñiga, y todo el equipo, les enviamos un abrazo, sigan aquí, disfrutando, lucha libre, Triple A, sin límite.